Y nada, la verdad que el país es hermoso, muchísima historia, pudimos conocer un par de museos. Personalmente no conocía tanto la historia rusa, que ahora quedé muy sorprendido. Y nada, la amabilidad sobre todo, muy amables. Nada que vea que se decía antes de llegar acá, que los policías nos iban a hacer pasar mal momentos. Todo lo contrario, cada vez que pedimos ayuda nos ayudaban, hasta nos han acompañado a las puertas donde tenemos que llegar. Y nada, la verdad que muy contento con la estadía acá. ¿Qué hicieron con las entradas? ¿Las pudieron revender en FIFA? Pudimos devolver la entrada en FIFA, hay una entrada que nos la guardamos porque no sabíamos que se podía revender en su momento. Nos dijeron que era con tres días de anticipación, nos entramos un día antes, así que nos guardamos la entrada de Croacia a Dinamarca. Pero bueno, tampoco que la sufrimos mucho. Bueno, la argentinidad a todos lados, la remera de la crema, ahí de los muchachos también. El mate, el yerba trajeron de allá. Trajimos dos kilos de yerba, bueno, todo allá. Acá dimos un par de vueltas, pero no sé si se consigue, así que si no terminamos. Sí, exactamente, hay que ser racionales. Y nada, el mate de los piojos, obviamente, a morir. Se estuvo tocando Ciro en Mojo. Sí, llegamos cinco días después, nos quisimos morir que no lo pudimos ver, pero bueno, vimos los videos en vivo desde casa. Bueno, seguramente van a estar viendo esta noche en Rafaela, mucha gente de la Perla del Oeste. ¿Algún saludo especial para quién? Mirá, queremos mandar un saludo a la banda del Negro, que es nuestro grupo de amigos. Y bueno, a mi familia en especial, la familia Enrico, la panadería, la espiga de oro. Y bueno, a todo el barrio Alberdi. ¿Y los muchachos, algunos amigos allá? ¿Y los muchachos, algunos amigos allá?